Bueno, pues buenos días y comenzamos el pleno. Propuesta al vicepresidente del gobierno de Cantabria y a otras consejerías para el cumplimiento de algunos compromisos adquiridos con el municipio. Visto que en los inicios de esta legislatura el vicepresidente del gobierno de Cantabria, don Pablo Zuloaga, adquirió importantes compromisos con el equipamiento de Alfonso de Laredo y que ninguno de ellos se ha cumplido hasta la fecha, como ha sido el caso de la ampliación del polioportivo municipal con la construcción de una sala de multiusos, proyecto que incluso llegó a tener consignación presupuestaria en el anteproyecto del presupuesto del gobierno de Cantabria para el ejercicio de 2020 y que en el presupuesto definitivo se asignó la partida destinada a Alfonso de Laredo a una actuación de otro municipio. Visto que desde aquellas primeras intenciones no ha contestado a las múltiples solicitudes de cita formulada, no ha ejecutado ninguno de los compromisos adquiridos, ni siquiera ha atendido a algunas necesidades importantes surgidas por competencia de su consejería o de otras lideradas por compañeros de su mismo grupo político. Visto que todo ello ha ocasionado perjuicios al municipio de Alfonso de Laredo y ha impedido destinar fondos propios a algunas de las actuaciones que estaba previsto que realizasen, y dado el cumplimiento de aquellos compromisos adquiridos, propongo manifestar nuestro descontento con el vicepresidente del gobierno de Cantabria, Pablo Tuloaca, y con alguna consejería liderada por sus compañeros de grupo político por no cumplir con los compromisos adquiridos con el municipio de Alfonso de Laredo desde el inicio de la legislatura y por desatender algunas necesidades importantes de los vecinos de Alfonso. Segundo, solicitar al vicepresidente que cumpla los compromisos y atienda las necesidades de Alfonso de Laredo en concreto, solicitamos la construcción de la sala de usos múltiples del polisportivo de Cobretes y la dotación con césped artificial al campo de fútbol municipal en Novales. Segundo, la recuperación del programa del cine del aire libre y otras actividades culturales. Tercero, la reparación de los desperfectos del consultorio médico de Oreña, desperfectos derivados de defectos en los trabajos de acondicionamiento y reforma que llevó a cabo la consejería de Sanidad. Da el traslado de los puestos al vicepresidente del gobierno de Cantabria, don Pablo Zuloaca. Además, según un alto cargo del Partido Socialista, usted le comentó que se invertían en el municipio de Alfoz que no se presentaría a las elecciones ni confeccionaría el Estado. ¿Pero eso quién lo dice? ¿Lo ha dicho un alto cargo? ¿En dónde lo ha dicho? Yo lo he oído, justamente iba con el alcalde y tenía puesta mano fila que se oía. Discrepo usted, o sea, discrepo totalmente de que no inventen falacias y argucias para ver su ineficiencia y ineficacia como equipo gestor. Es decir, sus fracasos no le justifiquen con una labor turbia de posición. Yo, en absoluto, vamos, o sea, me parece surrealista que dirigen esos argumentos. Bueno, pues, yo creo que es lo que hemos sabido. Bueno, no vamos a discutir. Simplemente, eh... Sí, ahora que toma la palabra con respecto a... Yo creo que han incluido puntos que no aparecen aquí en la documentación que nos han viado excretar. No, 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 no. He oído algo del césped de Nogales, o de Cobre, o de Oreña, o de no sé qué. No, césped del campo fútbol. De campo fútbol. Pero aquí no aparece nada. No aparece nada. No aparece nada. La oposición de las salades de usos múltiples de la última deporte, en contación del césped artificial del campo fútbol. Ah, sí, sí, pero no lo había decidido. Nosotros ante la propuesta para el punto número uno, el grupo del PRP, decimos que respecto al número del pleno, va a votar la abstención a esta propuesta de notificación para el cumplimiento de algunos compromisos adquiridos con el municipio. Recordamos que el PRP siempre ha apoyado con el voto afirmativo cualquier subvención que llegase al ayuntamiento, ya fuese en el ámbito regional o estatal. Por considerar que las subvenciones mejoran la calidad de vida de nuestro país, sin embargo hoy vamos a cambiar nuestra postura afirmativa por la abstención, porque el grupo que sustenta la mayoría absoluta de la comisión de gobierno sigue sus políticas de ningunidad y ornean los grupos de oposición y solo se recurra a estos grupos para planear y su apoyo en el pleno cuando no consigue sus objetivos. Por lo tanto, recordarle por ejemplo las dos últimas inversiones de la Consejería de Obras Públicas, Consejería por ejemplo sustentada por el PRP, y curiosamente nosotros se nos han inundado y la despachateta está en la inversión que hacían en la remodelación de la plaza de la iglesia, llegó incluso a que efectivamente se inauguró el día 31 del Día de los Santos, y estaba viendo los pilarios y con mi señor, y curiosamente, bueno, pues vino un señor que mandató por el alcalde, que por cierto, el alcalde estaba con el señor Cocheca, inaugurando la inauguración de la plaza, cuando realmente estaba de Baja América y no podía estar inaugurado nada, pero bueno, es la confesión que tiene el señor alcalde patrimonial de que efectivamente todo es suyo, y de alguna manera se me acercó el presidente de la Junta Regional de Novales y me dijo que estaba dirigente de mi grupo político y que quería que me presentase para hacer la foto, y claro, les tuve que decir si efectivamente, tanto en el tema de Trigales como en este otro tema, no se haya consultado por nada con nosotros para que nos llamaran para la foto, para decirse que efectivamente lo que importa es básicamente la foto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, ante falta de fachate, pues lo que vamos a hacer es no vamos a votar en contra, porque seguimos pensando que todo lo que viene al ayuntamiento y es para la foto de los vecinos, nosotros lo vamos a apoyar, pero en este caso concreto, pedirle responsabilidades, efectivamente a Tertegas, en este caso, a las consejerías o al gobierno regional, porque no somos capaces de cumplir, como bien dice Fernando, con nuestros propios compromisos, pues nosotros lo que vamos a hacer es, de momento, abstención. Bueno, yo en este caso, más que reprobar la actitud del vicepresidente y de las consejerías socialistas, yo creo que lo que deberíamos de reprobar es la actitud del equipo de gobierno, que es lo que te comentaba antes, es decir, no sé cómo podéis pretender, os quejáis del trato que os da nadie, cuando creo que es un trato bastante bueno y se os escucha, cuando vosotros, desde el gobierno, al resto de grupos políticos de la oposición nos inmuneáis y no nos tenéis en cuenta nunca. Es más, cualquier propuesta que hacemos o que hemos hecho, en especial por parte del grupo socialista, ha sido tumbada sistemáticamente, sistemáticamente, para luego, en un acto de cinismo y de oportunismo político, llevarlo al próximo pleno como mociones propias del equipo de gobierno. Es decir, el vicepresidente del gobierno de Cantabria lo que les ha trasladado es que cualquier petición, cualquier demanda que tenga el municipio, lo haga a través del grupo municipal socialista. Todo lo que ustedes quieran de las consejerías socialistas, nos lo tienen que pedir a nosotros. Ese es el respeto institucional. El respeto institucional que ustedes no tienen con nosotros, no le exijan a los demás. Es decir, en la vida hay una cosa que se llama reciprocidad. Hay reciprocidad, es decir, manos que no vais, que esperáis. Si se le ha pedido a Zuluaga, no entiendo por qué tenemos que hablar más. Bueno, a lo que le digo, cuando el grupo socialista presenta mociones o propuestas, son tumbadas sistemáticamente. Se nos aparta continuamente de la vida municipal. Me quiere decir usted que se está me canto, entonces. No, no, no. Lo que le digo es que cualquier demanda o necesidad municipal, nos la trasladen al grupo municipal socialista, que somos los representantes de nuestros compañeros, en el municipio, y nos ningunean y nos obvian. Nos reducen al ostracismo, porque parece ser que la acción política, pues no sé, les molesta. Es decir, están obviando y maltratando, por decirlo de esa manera, a la mitad de la población, porque somos los representantes de la mitad de la población y no se nos tiene en consideración, de manera sistemática. En cuanto al tema de que las consejerías socialistas no hacen nada en el municipio, o que hay una venganza, o una mano oscura, o esto que ha dicho usted, que me parece, ya me parece, bueno, tremendo. O sea, me parece gravísimo. Es decir, que no se invierte porque el portador socialista ha dicho que si se invierte... Eso lo quiere saber usted, si es verdad o no. No, ya le digo yo que es radicalmente falso. Lo que pasa es que ustedes viven de difundir culos, mentiras, el ventilador, y algo quedará. Miren, le comento, vamos a ver, creo que las consejerías socialistas han invertido, han reparado el colegio del tejado del colegio Quiroz, del pabellón polideportivo, centros de salud municipales, han invertido en eventos culturales, ¿Cuándo ha sido eso? Pues a lo largo de estas legislaturas, que yo estoy, o sea, a lo largo de estas legislaturas. Ahí tiene una concejala de cultura, el gobierno de Cantabria financia el acto que usted representa. Sí, vale, pues por ejemplo, esas son las venganzas del grupo socialista. Es decir, el grupo socialista se venga de esa manera, pues para muestra un montón. Lo que hemos solicitado no lo han cumplido. Yo lo que... Yo lo sigo pidiendo porque no lo han cumplido, entonces lo sigo pidiendo, porque aquí siempre hubo cine en el verano, es que no... Perfecto, yo le he dicho que cualquier cosa que quieran de consejería socialista, se reúnen con nosotros y no las trasladan. Y demuestren una actitud demócrata. Demócrata. No tratar de generar la acción política de los grupos de la Constitución. Déjame hablar. Sí, toca, toca. Ténganos en cuenta a la hora de elaborar presupuestos. Vamos a ver, esto es reciprocidad que eres. Es decir, cuando tú maltratas y obvias y tratas de reducir a cero la acción política de los demás, luego, manos que no es que espera ello, o con un arrobando y con el otro dando. Entonces estás afirmando que... No, no, no. Lo que te estoy diciendo, Mieles, lo que te estoy diciendo es que cualquier cosa que quieras pedir, te reúnes con nosotros, lo valoramos, consensuamos, intercambiamos opiniones y llevamos a una determinación. Pero me quieres decir que entonces Zulbaga no nos hace caso, si no es por medio de vosotros. No, Zulbaga te ha dicho... Tengo que saberlo. Te ha dicho que cualquier cosa nos la traslades vía nuestra. Vía nuestra. Entonces, me estás dando la razón a lo que me he contestado. Creo que con vosotros se has reunido, ¿no? Sí, sí, que me estás dando la razón a lo que te he leído. No, no, no. Que si no es por medio tuyo, no nos hacen nada. Bueno, que somos los interlocutores, claro. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. El delegado del gobierno en Cantabria es el representante del gobierno en la comunidad de Cantabria. El presidente del gobierno, Cantabria, cualquier cosa que quiera hacer con el gobierno central se lo traslada al delegado del gobierno. Pues respeten los cauces democráticos. Tú sabes las necesidades y lo pasamos a... No, ok, escucha. Yo sé muchas necesidades. A ver, el presidente, por escrito. Nieves, yo sé muchas necesidades que os he trasladado. Hemos traído propuestas aquí y que habéis tumbado. Y también sabéis que son necesidades del municipio. Bueno, ¿tú sabes tú? No todos se han tumbado. No sé por qué dicen que se han tumbado. Todas, todas. Dime, dime, escucha. Dime una sola cosa que hayáis aprobado, que haya traído el grupo municipal socialista en los siete años que estoy aquí. Dime una. Dime una. No, porque yo ahora no puedo recordar. Una, solo una. No voy a hacer siete años. No voy a hacer siete años. Sois cinco ahí. Sois cinco en la bancada esa. Decidme una. Una. Vamos a dejarlo. No, es la realidad. O sea, yo, yo, más que todo esto, más que todo esto, lo que veo es que hay un fracaso tremendo como que un profesor, es decir, claro, cuando tú te encumbras, te enviosa y no escuchas al resto, y no escuchas al resto, pues bueno, pues bueno, pues tu altavoz, pues igual tu altavoz no es tan grande como podría ser. Si la cabeza del grupo no responde, me encabino por debajo menos, pero bueno, vamos. No, pero hacer políticas, consensuar, dialogar, cosas que no hacéis vosotros, claro. No pretendas ningunear al resto y luego venir rogando. Que no, 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 que no. La política no es eso. Yo creo que no están dos. La política es aunar esfuerzos, todos en la misma dirección. Ahora, claro, es decir, lo que te estoy diciendo, con uno rogando y con el otro dando. Yo creo que no somos tan malos como lo componeis así, no es así. Bueno, yo creo que no. Una sola propuesta socialista que hayáis aprobado en estas dos legislatorias. Dímelo. Dímelo. Es que lo habéis propuesto mucho, eh. Pues muchísimas cosas de las que habéis hecho. A posteriori, a posteriori, que habéis tomado aquí. Decís que lo habéis propuesto vosotros, pero... Pero si la realidad está ahí, ¿por qué se empezó a grabar los plenos? Porque no trascendía la opinión pública que las propuestas no venían de vosotros. Por eso se empezó a grabar los plenos. Para que trascendiese y que la gente viese la realidad de la actividad plenaria, claro. Porque hasta ahora había la capacidad tremenda y un ostracismo absoluto. Claro, pero sigue siendo un borrólogo, pero los borrólogos no están recogidos en el documento. Aún no tiene derecho a hacer una exposición y después que se conteste. Pero desde luego, si entramos en un toma y data, lo que hace esto es menos un pleno. Yo creo que nunca hemos tenido tantos datos... Mira, te voy a poner un ejemplo. Traslado de vecinos a consultas médicas fuera del municipio de especialidades. ¿Quién propuso? ¿Quién hizo esa propuesta? No, ya veo que las propuestas tú todo. ¿Quién la hizo? No, ¿quién la hizo? A mí, a mí no me has dicho nada. ¿Quién la hizo? Lo propuso el Partido Socialista. ¿Qué hizo el equipo de gobierno? Tumbarlo. ¿Qué hizo el equipo de gobierno? A los cuatro días proponerlo como propio y llevarlo. Ya ha probado. En beneficio de los vecinos. ¿Entonces igual colaboramos con vosotros? No, pero cuando lo trajo el PSOE, votasteis que no. ¿Qué contradices? Perdóname. No, 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 no. Digo, que votasteis que no. ¿Votamos? Sí, nosotros también nos vamos a presentar. Bueno, yo, lo que sé es que yo estaba presente cuando el anterior consejero se comprometía a realizar la obra de la sala multiusos. O sea, que no es que me lo haya contado nadie, es que estaba yo y no se llegó a hacer. Eso, que de ahí. Luego habla de ningunearles. Bueno, desde un principio el ataque por su parte y la falta de respeto ante nuestro grupo creo que ha sido sistemático. Y en cuanto a que el alcalde esté presente en un acto, como alcalde estaba ella. Pero él puede acudir a la inauguración, él no está en cama, es decir, incluso podría venir aquí al pleno y estar presente. O sea, quiero decir, pero él puede ir a una inauguración y ejercerla, y ejercer la labor institucional ayer, recepcionando él en primera persona, ¿se puede? Él puede estar aquí, puede estar aquí. ¿Ayer de qué ejercía el público? Alguien estaba aquí, ella es la alcaldesa de funciones, y así la presentó, pero él está aquí perfectamente. Ah, en la mesa presidencial y recibiendo el pleno. ¿Por qué no? Ah, vale, vale, entonces, igual los equivocados somos los demás. A ver, él es el alcalde del ayuntamiento, la alcaldesa de funciones es Nieves, lo cual no quita que él esté aquí, no tiene por qué votar. ¿Como público? Quizás no, quizás no les gusta verle bien. Incluso, incluso puede estar en el pleno, no como público, puede incluso votar. No sé si no sabéis muy bien la ley, aunque no estéis presidiendo el pleno, miradlo un poco. Quizás Fernando no lo quiere ver bien, porque también lo has preguntado alguna vez cómo está. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, es que es surrealista, es que nuestro grupo ha planteado un montón de propuestas. Qué barbaridad, Nieves, asustado me dejas ver. Necrológico es que si a ti te ocurre una cosa para la que ha ocurrido a él, yo te pregunto ¿Cómo estás, Fernando? Qué barbaridad. Es barbaridad. Creo que venimos a liquidar asuntos municipales. Sí, claro, claro, sí, me gusta. Pero es que veo que parece que estorba cuando le ves. Pero si le han hecho la pregunta, le han hecho el compañero del PRC. Yo por lo que les hacía el compañero al menú. No, espere, que lo he terminado. No he terminado. Bueno, en cuanto a propuestas, pues creo que hemos planteado un montón de propuestas en este ayuntamiento. Vamos, no creo que es que solamente sean vosotros. De hecho, en las relaciones estará. Parece que es que no tenemos propuestas ninguna. No es todo, doctor. Sigo, nada más que añadir. Bueno, yo básicamente, para lo que efectivamente comenta sobre el tema del alcalde, cuando efectivamente se le dije a mí, se le dije concretamente al presidente de la Junta Vecinal, y me viene porque me dice que estaba ahí con una de Bochecoas presidiendo el acto que hay, como es un de mi partido, que me acelte en esa petición del alcalde. Y luego, por lo tanto, es que... Es que es el alcalde. Alguna hora, pues, pero en ese momento, estando de baja, lo único que sería que me hubiera dicho, a petición de leyes, vente si quieres, para que efectivamente cuando vaya a hacer la inauguración, estar presente en la foto. Y no fue así. Este señor asume todas las atribuciones de ser el alcalde, infecte, porque sigue siendo el alcalde. Y luego, por lo tanto, como dices tú, no es que efectivamente estemos en funciones, es que el alcalde sigue siendo quien es y ejército como tal. Y luego, por lo tanto, es donde yo me quejo, porque hasta lo que yo sé, cuando una persona coge la baja, pues no puede practicar el trabajo que se haga de aquí probablemente. Y este señor estando de baja, su trabajo era la alcaldía. Y a mí me consta que sigue ejerciendo como tal. Si sigue ejerciendo como tal, algo está fallando. Ahora que esté en cualquier sitio, yo, por lo tanto, no voy a decirle donde tenga que estar ni lo que tenga que hacer. Estaba en una misa. Pues estaba en una misa, estaba como el señor Zulbaga, cosa que usted estaba retirada y andaba en un hospital. Por lo tanto, no creo que efectivamente, cuando el señor Zulbaga ayer van a cortar prácticamente la cinta y ahí levantaron no sé qué, fueron dos personas, usted no lo vi. Pero bueno, si usted dice que se puede hacer, pues se puede hacer. Ahora que dirán las leyes, porque estando de baja no se pueden hacer muchas cosas. Este señor puede hacer de todo. Pero bueno, te da igual. Yo nada, Martí, en contestación a la portavoz popular, ataque no, fiscalización de la acción de gobierno. Fiscalización de la acción de gobierno. ¿No es un popular? No ataque. ¿O popular? O popular del grupo. Ah. Fiscalización, Martí, fiscalización de la acción de gobierno, que es aclarador de la oposición. Fiscalizar su acción de gobierno. Lo que pasa es que hasta ahora estaban acostumbrados a acampar a sus anchas. El ejemplo ha sido el inicio de la legislatura pasada. Es decir, toda la contratación municipal estaba hecha a dedo. Sin regularizar. Toda. Toda, toda. Un pleno que hicimos aquí de siete horas y a raíz de ahí se empezaron a licitar contratos. Hasta entonces, todo prorrogado de aquella mar... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Todos los contratos municipales... ¿El personal que duele a la negocia se conviene por el paro? No, no son contratos. Ah, ¿qué se refiere? El de asistencia jurídica, el de mantenimiento de alumbrado, el de limpieza de edificios públicos, pues todos los contratos se le ponen presas privadas. Todos estaban de aquella manera. Y a raíz de la intervención del grupo social... Si fuera así, usted ya había intervenido, ¿eh? Claro que intervenimos. Menos no que no sea así. Bueno, eh... Yo, abstención. ¿Qué? ¿Está votando? Abstención. No vamos a participar de esta comparsa... Bueno, pasamos al segundo punto. Amortización anticipada de la deuda municipal, amortización de deuda. Vista la posibilidad de poder destinar el presupuestario y los fondos propios disponibles para amortizar alguna de las operaciones de crédito vigente, sin causar distorsiones en los planes de tesorería que pueden afectar al cumplimiento de las obligaciones de pago derivados de la ajustación del presupuesto. Visto que con fecha 14 de la 11 de la 22 fue emitido el informe por parte de la secretaria e intervención en tesorería municipal, analizando el coste de la amortización anticipada, los costes financieros y la reducción del compromiso del pago que supone aplicar la amortización anticipada a una u otra operación de crédito, poniendo de manifiesto las opciones más convenientes. Examinado la documentación que consta en el expediente visto el informe de propuesta de tesorería y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1f de la ley 7.1985 del 2 de abril, reguladora de la base imponible del régimen local, propongo Aprobar a la amortización anticipada total de tres operaciones de crédito que el Ayuntamiento tiene actualmente, concertadas con las entidades financieras Banco Sabadell, Unicaja Banco de Santander, Unicaja y Banco Santander, y cuyo importe actual asciende a 366.401,87 euros. Segundo, dar traslado a las entidades financieras... En un momento, 366.401,87 euros. Segundo, dar traslado a las entidades financieras comunicando la intención de proceder a la amortización anticipada total de las operaciones de crédito e importe que se pretende amortizar. No obstante, la corporación acordará lo que estime pertinente. No sé si la alcaldesa nos puede indicar a qué corresponden estos créditos en concreto. ¿Qué son las fatales, betales, de estos? ¿Qué son las fatales, betales o de estos? Eh... Si es de duda corto o de duda largo... De duda largo, de duda largo, si son los intereses más lesivos o qué criterios se han utilizado para... ¿Qué son los créditos de asfalto de 50% con el gobierno de Andarria? Bueno, puesto que tenemos un remanente de dinero y creemos que los préstamos traemos contabilidad como son 366.401.87 y hay un remanente de 1.500.000 euros Yo, por matizar algunos puntos de lo que expones como amortización pues empezaremos diciendo que como grupo, el tercer afodo la amortización anticipada de la deuda para nosotros significa un fracaso total y absoluto de las inversiones del alineamiento ¿Por qué? ¿Un fracaso? ¿Por qué? Porque si tenemos un presupuesto, por ejemplo de 2.693.063 euros en inversiones reales solo se destina 484.000 y resulta que efectivamente vamos a pagar 300 y pico mil euros de una amortización que no sabemos si es a corto o a alto plazo no sabemos si es a qué tipo de interés si es a mucho, si es bajo no sabemos si es necesario o no hacer la amortización y curiosamente alguien decide que se pagan 363.000 con el presupuesto de un ayuntamiento que solo tiene 464.000 para inversiones reales si solo se tienen 484.000 para inversiones reales y somos capaces de pagar 300 y pico mil o que hemos ido acumulando dinero en función de que efectivamente no lo hemos gastado pues eso es un fracaso real y absoluto de todas las inversiones que tenía que haber hecho en su momento este ayuntamiento año tras año porque es muy curioso que cuando empezamos la legislatura había un déficit de 400 creo que recordar no sé la cantidad exacta sobre 400 o más de un miler de euros y ahora curiosamente no sobra el dinero si no sobra el dinero es porque alguien ha hecho sus deberes y por lo tanto nosotros por eso vamos a votar en contra y votamos en contra pues porque nos resulta que ahora cuando efectivamente está más caro la vida cuando todo está subiendo pues resulta que bueno ya lo veremos después en la aprobación de los presupuestos pues tenemos unos presupuestos totalmente infrar y que después ya veremos como efectivamente son muy de gusto para el conjunto de los ciudadanos luego por lo tanto como nosotros entendemos que este dinero estaba mejor haciendo inversiones y no aplicando pues de alguna manera vamos a votar en el dinero bueno nosotros en esta ocasión estamos de acuerdo siempre y cuando no se reduzca la actividad intersorda y se cubran las necesidades de emergencia social de los más necesitados que es lo que hemos venido diciendo siempre así mismo también les hemos planteado muchas veces que reducir la deuda nos parece bien pero nos gustaría nos gustaría que con el riesgo de ser remanente pues se implanten bonificaciones reales ayudas reales que lleguen a la mayoría de los vecinos necesitados no escenificaciones que luego en realidad o se dote presupuestariamente algunas partidas que luego ni se tocan ni se tocan porque los supuestos bonificables pues no son reales lo hemos visto en el presupuesto pasado en el cierre de la cuenta que había un montón de partidas para ayudas sociales bonificaciones de agua de tal que en realidad ni se han tocado porque no llegan a la acelerada simplemente que llevamos escuchando sobre la deuda creo que la otra de la fila ahí está y ahora de repente ahora la pago pagar deuda bueno y luego en cuanto a las ayudas sociales bueno creo que si no llegan a más gente pues claro que no cumplen con los requisitos que tiene que llegar porque en todo lo demás o porque también la gente no lo pide porque ya lo hemos dicho en varios plenos es que hay muy pocas solicitudes o la gente no se preocupa o yo os puedo decir que en cuanto a que la gente no pida yo por ejemplo sé que hasta en el colegio gente lo puede pedir una beca de comedor no la pide y no se molesta o sea la gente a veces no se molesta en ver que puede pedir y el que viene y lo hace pues evidentemente se lleva la información y toda la ayuda que pueda nos vamos a votar pues nosotros vamos a estar en contra con lo que ya hemos dicho porque efectivamente consideramos que la participación en sí no es mala pero también significa que se han dejado de cumplir con muchas partidas que evidentemente llevan a ese superior sí perdón perdón no sí no ya ya sí 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 tercer punto presupuestos general del ejercicio 2023 saliendo de la aprobación inicial el presupuesto que se ha elaborado se basa en una adecuada administración de dinero público buscando la máxima eficacia en la gestión municipal con el fin último de conseguir mejorar la calidad de vida de los vecinos de Alpo de Lloredo el presupuesto para 2023 asciende a 2.693.063 euros lo que supone un aumento de 282.797 euros con respecto a la ejercicio anterior lo que supone un incremento de un 11,73% estado de ingresos 293.000 euros el capítulo 1 impuestos directos comprende el impuesto de bienes inmunes impuestos de actividades económicas el impuesto de vehículos de actuación mecánica y el incremento de valor de terreno en la travesa urbana estos ingresos en su conjunto ascienden a 1.108.000 euros y supondrán un incremento de un 9,16% con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior capítulo 2 los ingresos que provienen en los impuestos indirectos y concreto del impuesto de sobreconstrucciones instalaciones y obras ascienden a 90.000 euros representando un incremento de un 28% un 28,57% con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior en el capítulo 3 los ingresos previstos por tasas de precio público y otros ingresos ascienden a 349.133 euros lo que supone un incremento de un 48,14% respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior en el capítulo 4 el total de ingresos previstos por transferencias corrientes ascienden a 849.254 euros representando un incremento del 0,51% el capítulo 5 los ingresos patrimoniales previstos ascienden a 29.000 euros correspondientes al cano variable del contrato de abastecimiento y saneamiento de agua y a la concesión del espacio hostelero de la playa de Luaña capítulo capítulo 6 los ingresos previstos en este capítulo corresponden a la enajenación de las parcelas de propiedad municipal de Ruedagüera y del piso obtenido como dotación en la promoción de viviendas de protección oficial con el objeto de optimizar nuestros recursos destinando los ingresos obtenidos a inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos el estado de gasto son 2.693.063 capítulo 1 con respecto a los gastos de personal cuyo importe total asciende a 918.316 existe con relación entre los créditos del capítulo 1 de gasto de personal incluidos en el presupuesto y el anexo de personal de esta entidad local para este ejercicio económico se incluye el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y la subida de las cotizaciones y la seguridad social capítulo 2 el importe de gastos en bienes servicios y diferentes corrientes el capítulo 2 consignado en el presupuesto municipal asciende un importe de 1.053.342 euros el total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes se consideran suficientes para atender las obligaciones exigibles a la corporación para cumplir el funcionamiento de todos los servicios existentes en este ayuntamiento el criterio que ha presidido la previsión de los gastos en este capítulo ha sido el de respetar los compromisos contraídos tanto de los que vienen fijados en los pliegos o condiciones de los contratos de prestación de servicios y suministros como de aquellos otros que se rigen por los precios del mercado capítulo 3 no habrá gastos financieros para el ejercicio de 1.023 por no existir deuda capítulo 4 las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del ayuntamiento sin contrarestación de los agentes receptores y con destinos a operaciones corrientes se prevén créditos por importe de 236.905 euros necesarios para financiar subvenciones destinadas a ayudas para paliar los efectos de la crisis económica partida de nueva creación dotada con una consignación de 100.000 euros destinado a la concesión de ayudas a las familias e empresas atender situaciones de emergencia social especial en necesidad valoradas por servicios sociales municipales conformidad y convenio comunitar ayuda a la natalidad contribución de gastos sociales acordados con la mancomunidad de servicios sociales con costa accidental aportación a sanfananza para proyectos de emprendimiento fomento de la plantación de limoneros en el municipio ayudas educativas directas bonificaciones vigentes en los entrenanzos fiscales de las tasas de suministro de agua y saneamiento entidades que desarrollan actividades de promoción y fomento de la educación la cultura el deporte el turismo y la sanidad tal como que reflejado en la eneso de las subvenciones nominativas que son área social 8.300 euros área de cultura 19.800 euros área de educación 3.600 euros área de deportes 14.990 área de turismo 3.000 capítulo 6 se han consignado en este estado de gastos del presupuesto de 2023 inversiones reales por un importe de 484.500 euros financiados con recursos propios las inversiones inversiones en infraestructura 45.000 euros nuevos puntos de luz 20.000 euros compra de maquinaria 9.000 euros inversiones en infraestructura de protección social 180.000 euros inversiones en espacios recreativos y de ocio 60.000 euros inversiones en instalaciones deportivas 40.000 euros adquisición de terrenos dotacionales 100.000 euros mobiliario 2.000 euros aplicaciones informativas 1.500 euros equipos para procesos de información 2.000 euros inversiones en la red integral de agua 25.000 euros total de inversiones 484.500 euros los créditos presupuestarios para la inversión suponen un 18% del total del presupuesto y suponen un incremento de 182.500 euros respecto al ejercicio anterior y suponen una subida del 60,43% capítulo 9 no existen gastos por pasividad financiera al no existir deuda área de gastos 2.693.063 las cuantías de los áreas de gastos son las siguientes área de gastos servicios públicos básicos ascienden a 801.659 euros representando un 29,76% del presupuesto total comprende en este área todos aquellos gastos originados por los servicios públicos básicos que con carácter obligatorio deben de prestar el ayuntamiento área de gastos 2.0 actuaciones de protección y promoción social ascienden a 673.715 euros representando un 25% del presupuesto total incluir en este área todos aquellos gastos y transferencias para atenciones de carácter benéfico asistencial y medidas de fomento de empleo este área de gastos no ha experimentado una subida no se ha experimentado este área de gastos tiene toda una subida de 300.603 euros respecto al año 2023 lo que supone un incremento del 80,57% destacando la creación de la nueva partida destinada a las ayudas para paliar los efectos de crisis económica dotado con 100.000 euros y la partida de inversión destinada a la construcción del centro de día y vivienda tutelada dotada con una consignación de 180.000 euros se recogen asimismo las partidas necesarias para nuestra contribución a la comunidad de servicios sociales y para cumplir con los compromisos de este ayuntamiento en materia social derivada de los siguientes acuerdos los convenios de la aprobación del gobierno de Cantabria para el desarrollo de los servicios sociales y atención primaria programas de fondos extraordinarios y suministros para la atención de ayudas de emergencia social programa de infancia y familia y programa a la tercera edad área de gastos la producción de bienes públicos de carácter preferente asciende a 274.250 euros pero están representando un 10,18% del presupuesto total comprende este área todos los gastos que realiza el ayuntamiento en relación con la sanidad educación cultura y deporte el área de gastos 4 de actuaciones de carácter económico asciende a 368.893 euros representando un 13,69 del presupuesto se integran en esta área los gastos de actividad servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los sectores y de la actividad económica que se desarrolla en nuestro municipio los gastos en infraestructuras básicas y de transportes el área de gastos 9 actuaciones de carácter general asciende a 574.546 euros representando un 21,33% del total de presupuestos se incluye en este área los gastos relativos a las actividades que afectan a funciones de administración general gestión administrativa y soporte logístico y técnico a toda la organización municipal nosotras que estamos en el punto tercero donde vamos a ir hacia la aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio del 23 esto lo lo trae el equipo de gobierno sustentado por su partido político que representa la mayoría y resulta que no se tiene en cuenta para nada ni el tema de la crisis ni el tema de los precios ni el tema de la inflación ni el tema de la congelación de salario que soportan los medinos y precisamente la comisión del gobierno que es la que sustenta este proyecto pues nos lo trae y nos lo presenta un presupuesto que tiene previsto a unos ingreses de 2.693.000 euros 0,63 luego por lo tanto por hacer un pequeño repaso de este capítulo que es el que grava el conjunto de la ciudadanía de Alfonso y Arreto pues vamos a hacer los tres primeros que ponen ustedes en el estado de ingresos en impuestos en impuestos directos tenemos una subida desde el año 22 al año 23 de en el año 22 los impuestos directos eran de un millón quince mil y en el año 2023 según su previsión se va a pasar a un millón ciento ocho mil con lo cual hay una diferencia de 93.000 euros que sale también como digo del conjunto de los vecinos y hay un aumento de 9,16 luego por lo tanto muy por encima ya de la propia inflación que ya de posibilidad en impuestos indirectos pues tienen ustedes una subida con respecto al 22 al 23 de 70.000 euros había en el año 22 70.000 y ahora sube de golpe borrazo a 90.000 o sea un 28 con el 27 unas subidas que yo creo que resultan a toda luz esa escandalosa porque si efectivamente estamos diciendo que los salarios no crecen porque efectivamente están medio congelados y la inflación está por las nubes pues a los vecinos se les graba un 28 con el 27 más y luego en el tercer punto que son los tres que he cogido hacia la luz tasas, precios públicos y otros inversos estaban en el año 22 en 235.000 y ahora pasan en 244.000 pero en el año sube un 48% yo creo que ustedes están castigando al conjunto de los vecinos en lo económico porque efectivamente la situación es buena y cuando la situación es buena pues parece que con las pretensiones de subir de 2.400.000 a 2.693.000 que son casi 300.000 euros menos más al conjunto de todos los vecinos pues la realidad es que el ayuntamiento que no tiene aumentos significativos porque del personal va a tener los que tienen que serán los propios del convenio colectivo que tenga que soportar en su momento con el personal y no sé si habrá algunos aumentos importantes que graben al funcionamiento del ayuntamiento pero sí que me sorprende normalmente que aquí la mínima tasa de estas tres que hemos cogido suma el 9.16 hasta el 42 un 5% que tienen algunos por lo tanto nosotros como grupo votaremos en contra porque los ingresos que efectivamente están ustedes preveyendo están total y absolutamente disparatados con respecto a la situación que está pasando en nuestro país y luego por lo tanto estos capítulos lo único que van a hacer es empobrecer más a la conjunta de Berlino para una situación de alentamiento que efectivamente no sufre grandes a estas mujeres estamos haciendo ayudas para todo la base del tipo de IBI está en el 39 que es el mínimo yo no me hablo de los ingresos señora yo no estoy hablando de los ingresos que usted tiene nosotros en el presupuesto del 2018 pedimos a la baja el IBI y ese presupuesto se fue probando con Rafa y cuando entró Pedro Sánchez lo subió seguimos pero ¿qué subió? ¿qué subió? ¿qué subió? tenemos que acabado efectivamente esos ratos que usted da que Pedro Sánchez va a haber murido el IBI sube porque depende del catastro el catastro va subiendo con tío en total pero nosotros tenemos el tipo de 0,39 ¿y qué subió? ¿qué da la Sánchez? nada seguimos pues es que si las valoraciones catastrales el IBI lo que se paga por la actualización ¿no es? nosotros tenemos el tipo de barbado ¿a lo cual lo supuso el equipo del gobierno en su momento? no hombre pero no se trata de adentrar a los salidos no, primero la verdad y después eso es lo que está sucediendo el IBI efectivamente la parte que sustenta el ayuntamiento está en su expresión del 0,39 es de repitiendo que es el 0,39 de más bajo tenemos que ir a bajo sí pero según la se trata de los ayuntamientos que otros ayuntamientos han compensado y si el otro está ayuntamiento me compensa pero dicho eso que yo no le estoy diciendo eso yo le digo que ustedes en la previsión que tienen y lo traen aquí al pleno en el grupo que ustedes sustentan en el equipo de gobierno suben todos todos los ingresos a unas cantidades incluso en algunos aspectos descomitados habría que mirar habría que mirar no del tema de tasas precios públicos y otros ingresos para saber cómo puede subir un 98 con la 14 a mi me parece una verdadera relación pero si ustedes creen que efectivamente son los presupuestos que se pueden presentar pues nada yo desde luego iría totalmente a temas que efectivamente no grabas en el conjunto de los seguidos pero aquí parece que vivimos en el país de los ricos los ricos son los vecinos sigo diciendo que tenemos el cero que se está abajo Fernando seguirá usted diciendo lo que quiera pero efectivamente en el IBI y yo no le estoy hablando del IBI le estoy hablando del conjunto de las casas y hay más casas que el IBI hay la del agua que sube con tienda constantemente la del agua que sube con tienda muy bien pues ya dinero que sale dinero ya yo en primer lugar antes de entrar a analizar el presupuesto en sí yo creo que hablar con el señor secretario echamos en falta el detalle y el desglose de los diferentes capítulos en el espacio que no trae la documentación lo podría haber pedido bueno no, pero mándenosla es que siempre estamos igual lo lógico es mandar toda la documentación o a otras no lo piden y ya ya, pero es lógico cuando se va a aprobar un presupuesto esto es igual esto es igual que cuando las las resoluciones de alcaldía no me las enumere démelas con detalle para ver de qué se trata es que vamos a aprobar vamos a valorar algo aquí que no lo hemos visto que no conocemos hombre, pero ese vamos a ver pero Diego es lo de siempre yo creo que la información hay que pagar su obligación si ustedes creen que yo no he pasado algo que falta pues me lo piden y yo lo paso es que falta todo el detalle de todos los sabidulos pero falta todo el detalle estamos acostumbrados a que se nos facilite toda la información vale pues ven es que no vamos a entrar a enjuiciar nosotros valoraremos cuando analizaremos el presupuesto cuando tengamos la información cual información yo veo solo capítulos 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 ningún desglose va a amenajenar bienes públicos por valor de doscientos y pico mil ¿qué valoración se le da al piso de lenda? por ejemplo yo no lo sé un ejemplo cuando saca cuando saca el peligro de condición le saca ya pero esto debería pues ya le digo yo que si yo me he mandado alguna documentación igual que me dijo ayer por teléfono que me pidiese las actas de la Junta de Gobierno me podría haber dicho que le pidiese Diego pero vamos a ver yo entiendo que es obligación mandarnos el detalle del presupuesto hasta ahora la secretaría que ha habido aquí nos ha mandado siempre era un presupuesto de doscientos y pico trescientos folios hemos visto ochenta folios y ningún desglose yo entiendo que no es que lo tengan que pedir los concejales yo entiendo que es obligación facilitarlo que usted tenga esas valoraciones es darle al botón es darle al botón lo mismo que le da para ochenta le da para trescientas lo mismo yo creo que es lo mismo no es cuestión de que tenga que hacer una fotocopia una por una pues mire tú lo tienes ¿no? si bueno yo sí no, el tiene lo mismo que yo yo tengo el de Rosa pero lo que efectivamente de los ingresos por partida si que la verdad que no tenemos en tasas porque tiene el conjunto de tasas precios públicos y otros ingresos claro no viene detallado pero si es verdad que viene la cantidad viene los los pero no parciales ni especificado por capítulos de donde viene cada ingreso las tasas ¿qué tipo de tasas preveo ingresar tanto por esta tasa por este impuesto por este por este es verdad que yo una vez es que he pedido como secretario pero yo tengo un efecto en que se me ha entregado pero como dicen los presentantes del PSOE de alguna manera también sería un íntimo y un íntimo de que efectivamente tuvimos un punto de todas las inversiones y con los pensajes pero bueno habría que digo pero es que exactamente es que es lo mismo el tipo de gobierno que se ha quedado ahora en el presupuesto tiene acceso a esos datos y sin pedírselos a usted ellos tienen acceso a todos esos datos tenemos las mismas competencias que ellos nosotros y los mismos derechos yo no digo nada claro pero no tengo por qué no se lo facilita de oficio pero yo no sé por qué no se facilita de oficio pero si él tiene el tiempo de pedir incluso yo no lo he hecho que se lo ha pasado mandarme yo no le he llegado ninguna yo no digo que me haya negado nada pero digo que lógico yo lo que digo es que si yo por cualquier cosa he considerado o me he equivocado o lo que sea pues igual que me llamo para la junta de gobierno y pues le he dicho que le mandas esto o no si 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 o no si pero bueno si lo estoy diciendo aquí es decir yo he revisado esto yo he revisado para que estoy a eso no claro yo lo he revisado ayer bastante premura tenemos ya para revisar documentación si encima no tenemos los datos pues bueno yo lo que le digo me gustaría que nos facilita pues no sé eso que yo se los envío bueno pues yo se lo agradezco le envío todo a mí yo le plazo a que en lo sucesivo nos lo envíe ya de oficio y al segundo no se cuesta todo perfecto en cualquier caso pues al hilo de esto y siguiendo no se no eso me disculpo y siguiendo con la línea argumental pues nada presentaremos las elevaciones pertinentes una vez tengamos todos los datos ya que no se nos ha permitido participar en la elaboración del presupuesto y no hemos tenido tiempo material para poder revisar claro por ejemplo al hilo de lo que decía la portavoz popular por ejemplo el grupo socialista propondrá por ejemplo un ejemplo de lo que vamos a proponer vamos a ver la voluntad política del equipo de gobierno para que no haya subvenciones o que se le pase a unos y a otros vamos a proponer la gratuidad absoluta del comedor escolar del CEIP quirós absoluta tabla rasa para todos los niños del colegio con el fin de facilitar por ejemplo la conciliación familiar y el acceso a las actividades extraescolares hay dinero hay superado y lo han dicho vamos a ver su voluntad política así como becas comedor para alumnos residentes en el municipio de la ESO de bachiller y de la universidad ese va a ser por ejemplo una enmienda al presupuesto que vamos a presentar veremos la voluntad política vamos a ver y nada pues lo dicho una vez tengamos yo le emplazo a la secretaria y nos envío la argumentación una vez lo tengamos la analicemos pues presentaremos las alegaciones pertinentes y a las debatiremos en aprobación definitiva vale pues vamos a ver vamos a ver bueno sí que tengo que decir ya que ha salido el comedor escolar que este ayuntamiento lleva pagando todo el curso pasado y lo que va de este a un monitor porque supuestamente tiene que haber supuestamente digo cinco niños fijos al final hay cinco niños fijos pero no nos ponen monitor entonces lo que está haciendo el ayuntamiento es asumir esa competencia que nos muestra y además por ese motivo también es más barato el comedor escolar para los que se quedan fijos estamos asumiendo no solo el monitor que da la comida sino otro monitor para que ayude en lo que dura la limpieza del comedor y demás y ayude a los niños en la limpieza y en los juegos de después o sea que igual no se sabe evidentemente tampoco viene así especificado en el presupuesto y eso no es competencia nuestra pero se viene haciendo precisamente por facilitar todo el tema del comedor cuando es una competencia exclusivamente de del o de la consejería de educación pero bueno ya una aclaración y eso hay y otra cosa que quería decir del presupuesto si para este ayuntamiento cuatrocientos y pico mil euros de inversión no es suficiente bueno en cuanto volvemos a lo de siempre si no es social bueno y encima lo de la deuda a cero tampoco es positivo pues ¿qué más va a usar aquí? es que además son una cual es una matización para lo que ha dicho a domingo de alguna manera el hecho de contratar a dos personas significa que el sistema de comida se ha hecho al rato sí sí porque no tiene que poner el monitor la empresa que se carga que debería de asumir eso igual que en los libros también damos también damos escucha también damos a la escucha escucha también damos a la ayuda también damos para el tema de recursos porque el gobierno de Cantabria planteó esto del banco de recursos pero precisamente ahí le tenía el consejo escolar la aportación pues tampoco asume todo ni mucho menos entonces pues evidentemente los padres aquí que hacemos el ayuntamiento damos ayudas para material y demás incluso a veces hasta la cuota porque también permitimos que esa cuota que se paga pues nos valga para dar ayuda escolar que por cierto ya está vigente por si alguien no lo sabía en fin yo voy a poner un ejemplo al hilo bueno no sé si te toca a ti bueno yo tengo forma de replicar yo por ejemplo al hilo de lo que de lo que dice usted me parece paralógico paralógico que le dan ayudas a la a la y se le llena la boca cuando le dan ¿cuántos niños hay en el colegio? pues muy pocos ahora no cuántos niños hay en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio pues unos 70 70 años bueno pues le dan 3.000 euros a LAMPA y sin embargo para rehabilitar la iglesia dan 10.000 euros es que hay que valorar lo que hace LAMPA y el tiempo que hay para hacer la actividad porque ayer me he transmitido LAMPA y aquí hablas de ello están encantados con lo que les damos hombre escucha hombre de no dar nada a dar 3.000 pues bienvenido o sea ahora pregúntenle si tienen más necesidades y si tienen carencias y 3.000 para el cielo o 10.000 para el cielo estamos hablando de que aquí los padres que van a extracolares que van a extracolares pagan una miseria una miseria por cada extracolar lo que no ocurre en ningún sitio en otro colegio que paga mucho más y luego cuando hablan del cielo no es el cielo es la tierra es patrimonio es cultura y es turismo porque es que estéis siempre con el cielo que a mi el cielo me da igual que yo vivo en la tierra y es donde poso mis pies y donde caben y los vecinos son no en el cielo los vecinos también se lucran del turismo muchísima gente se lucra del turismo en el ayuntamiento por desgracia no tenemos fábricas bueno pues por suerte es una zona rural entonces vivimos del turismo y el que tiene sus posadas sus restaurantes sus bares sus áreas todo el mundo se beneficia del turismo que luego eso repercute en también las empresas que haya en que si hay dinero pues se invierte en poner una cocina en comprar un tractor en fin todo es el pez que se muerda no creo que se lo tenga que explicar entonces la cultura y el turismo es importante lo mismo que hay que dar a una asociación como lo diste antes para que haya cultura y haya gente que nos traiga precisamente al pueblo y nos acerque todo tipo de actividades también las iglesias por mucho que es lo único que realitan que es lo único no veo la habitación de espacios naturales ni otro tipo de actividades que si yo pues hicimos arreglarlo hicieron manifestaciones por favor hombre arreglarlo hacer un crimen no, aquel que dice sabes muy bien que hay alegraciones por eso que hay ya hubo la voluntad popular ahí hicisteis y luego la otra pregunta nos dice que qué vergüenza como está volado por ejemplo bueno hay de todo yo simplemente he dejado yo he dejado el ejemplo de lo que de lo que se invierte en el AMPA 3.000 euros para todos los niños del municipio y 10.000 euros a la iglesia de Coveces es un mero ejemplo parece ser que que les sienta mal y les escuece pero pero es la decisión que han tomado ustedes es la decisión que han tomado ustedes están encantados con esa subvención entonces si el AMPA me transmite eso y usted que ni vive aquí a mierda a mierda pero tengo interrupción igual tengo más interrupción que usted con él y me conozco a ver en otras cosas y otras inquietudes y otras necesidades que no puede desarrollar por falta de recursos para cualquiera lo mismo del centro que de los que los padres y madres del colegio vendrán reflejados en las elevaciones vamos a hablar y nos vamos a terminar con su idea en su cambio nos vamos a poner de acuerdo ¿en qué estábamos en el presupuesto general? en el presupuesto general nosotros ya lo habíamos dicho al principio que en función de que entendemos que hay mucha mucha trabajo pues sí vamos a votar en esa estación de acuerdo ¿en el acuerdo en el acuerdo? no 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 sí 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 bueno ordenanza reguladora de ayudas para compensar los efectos causados por la subida de los tipos de interés y el univor en las personas y familias con créditos hipotecarios sobre su primera vivienda y residencia habitual visto el proyecto de ordenanza reguladora sí 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 visto el proyecto de ordenanza reguladora de ayudas para compensar los efectos causados con la subida de tipos de interés y el univor en las personas y familias con crédito hipotecarios sobre su primera vivienda y residencia habitual el proyecto municipal propongo aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de ayudas para compensar los efectos causados con la subida de los tipos de interés y el univor en las personas y familias con créditos hipotecarios sobre su primera vivienda residencial y habitual. Artículo 1. Definición del objeto de la subvención. Ayudas de tipo económico en pago único, destinadas a personas titulares de créditos hipotecarios sobre su primera vivienda, la cual deberá ser su residencia habitual y está en su año en término municipal de Alfonso de Lloredo, que están empadronados en el municipio con anterioridad a la aprobación inicial de esta ordenanza y se encuentran en disposición de ser beneficiarios y cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza. Beneficiarios. Las ayudas se destinarán a titulares de créditos hipotecarios de su primera vivienda empadronados en el municipio de Alfonso de Lloredo, cuya vivienda sea su residencia habitual y se encuentre en el citado término municipal y haya visto incrementadas las cuotas como consecuencia de la subida de tipo de interés. Requisitos para el beneficiario. Que el titular del crédito hipotecario de la vivienda sea una persona física empadronada en el municipio de Alfonso de Lloredo con anterioridad a la aprobación inicial de la ordenanza. Que la vivienda sea la residencia habitual y no se admiten viviendas de residencia secundaria, temporal o vacacional y esté situada en el término inicial de la Foda y Loredo. Tercero. Que haya visto incrementado el importe de las cuotas de crédito hipotecario en el periodo 2022 y 2023 al menos un 20% respecto al año 2021 y 2022 y puedan acreditarlo que tengan cuotas empagadas en el 2022 como consecuencia de la subida de tipos aunque el incremento de cuota haya sido menor o que quieran cambiar su crédito de interés variable a fijo para evitar la fluctuación del importe de su cuota. No encontrarse en incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la ley 38-2003 el 17 de noviembre en general de subvenciones y en particular estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda. Con la Tesorería General de la Seguridad Social este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la subvención hasta la fecha del pago de la subvención en su caso. Asimismo, no tener deuda alguna pendiente como el Ayuntamiento de Alfonso de Loredo en la fecha de la propuesta de concesión de la ayuda de su pago. Que la renta de la vida familiar no superen 60.000 euros anuales entre todos los conceptos percepciones, salariales, pensiones, prestaciones y de rentas derivadas de patrimonio. En las unidades familiares de 4 miembros 45.000 euros anuales en unidades familiares de 3 miembros 30.000 euros anuales para 2 miembros 20.000 euros anuales y para 1 miembro. Para unidades de más de 4 miembros se podrá incrementar el límite de 5.000 euros anuales por miembro. Nos admitirá una solicitud por persona física. Nos admitirá. Solo se admitirá. Modalidades de ayuda. Las ayudas consistirán en el pago de una cantidad fija en concepto de ayuda según las tablas adjuntas. Del 20 al 50% 150 euros. Más del 50% 200 euros. Complemento máximo por rentas y miembros de la unidad familiar. Inferior a 10.000 euros, 50 euros unidad familiar un miembro. 75 euros unidad familiar 2 euros, 100 euros unidad familiar de 3 miembros y 150 unidad familiar de 4 miembros. De 10.000 a 20.000 euros, 50 euros unidad familiar de 2 miembros, 75 euros unidad familiar de 3 miembros y 100.000 unidades familiares 4 miembros o más. De 20.000 a 20.000 euros, 50 euros unidad familiar de 3 miembros. A 30.000, 75 euros unidad familiar de 4 miembros. De 30.000 a 40.000, 50 euros unidad familiar de 4 miembros y 75 euros unidad familiar de 4 miembros. La monetización ascenderá a 20.000 euros y se realizará con cargo a la aplicación correspondiente del presupuesto de la entidad para el ejercicio de 2023, en la que existirá crédito adecuado y suficiente para otorgar estas subvenciones, procediéndose a la correspondiente retención por el citado importe al inicio del ejercicio. Esta cantidad se ampliará en función de las disponibilidades presupuestarias municipales, sin requerir una nueva convocatoria en el caso de agotar todo el crédito destinado a la convocatoria habiendo quedado solicitudes sin atender. En caso de no poder ampliarse la consignación presupuestaria, las ayudas presentadas se producirán de forma proporcional hasta agotar el crédito disponible. Bien, pues todo lo que sea en un determinado momento poder ayudar al centro de la ciudadanía, estamos de acuerdo, que pasa que tengo una seria duda de que esa cantidad de 20.000 euros que se va a dotar de contenido para este tipo de subvención, pues que correrá más o menos las mismas cosas que algunas, como el agua, que luego prácticamente no se usa. Pero bueno, es una cuestión de que en un determinado momento ver qué tipo de atención social se hace por parte del ayuntamiento, si se va a hacer seguimiento de la gente que está hipotecada, de la gente que lo está pasando mal, porque a mí lo que vale también a veces decir, porque hay mucha gente que por la vergüenza no quiere venir al ayuntamiento a decir que lo están pasando mal, pero si efectivamente se sabe cuáles son las circunstancias de todo este tipo de cosas, nosotros estamos desde luego a favor de todo tipo de amigos y que se investigue un poco para una situación real en el ayuntamiento de la gente que dispone de sus tecas en la vida. ¿Nada? Vamos a ver, yo he visto la propuesta de la renuncia, no me queda claro al timba destinado. No me queda claro al timba destinado, simplemente leyendo el tercer epícara de los requisitos. Dice que haya visto incrementado el importe de las cuotas del crédito en el periodo 22-23, es decir, esto si se aprueba ahora sería a partir de ahora, en el periodo 22-23 al menos un 20% respecto al 21-22, por más que haya subido un 3% de origen para incrementar un 20% la cuota, no lo ve, yo creo que no se va a beneficiar nadie de esto, nadie, salvo el supuesto que están metiendo ahí, que no le entiendo, que no le entiendo, porque vamos a ver, si tú pagas 350 euros de crédito hipotecario, no sé, de 80.000 euros a 20 años y te sube el Euribor un 3%, de 350 euros no vas a pasar a pagar más de 420, un 20%, el incremento no está. Creo que no va a cumplir nadie este requisito. Y, sin embargo, dicen, y puedo acreditarlo, así como, perdón, al menos un 20% del tiempo en acreditarlo, otro supuesto, que tengan cuotas impagadas en el año 22 como consecuencia de la subida de tipos. Bueno, que tengan cuotas impagadas, pues por la consecuencia que sea, porque destino mi renta a otro sitio, a lo que yo considere y no las he pagado. Sí, porque el que tenga cuotas impagadas en 2022, aunque no esté en el supuesto de incrementar su 20%, tendría que demostrar el porqué. Sí, sí, que tengan cuotas impagadas en el año 2022 como consecuencia de la subida de tipos, aunque el incremento de cuotas haya sido menor. Entonces van a dar la subvención independientemente de la aplicación del primer precepto. Es decir, ya al que tenga de atrás le compensamos. Pero vamos, en cualquier caso, en cualquier caso, veo que es una ordenanza inútil. Es pura escenificación pública. Pura escenificación pública y un acto, a mi opinión, electoralista. Total. Vamos a ver, vamos a ver, esto es lo que os comentaba. Vamos a ver quién se puede acoger a estos supuestos. Porque hemos visto muchas partidas destinadas a historias sociales intactas. Y creo que esta es otra más. Creo que es otra más. Porque, a ver, incremento un 20% con un 3% con la subida de un 3% al eurigo, pues bueno, veremos a ver. En cualquier caso, pues, no, lo he dicho. Como lo elaboran ustedes sin consensuar, sin tener en cuenta la opinión de los demás ni llamarnos la participación, pues nada, es su decisión. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver. Otra cosa es, ojalá, ojalá, esto llegue a los vecinos. Ojalá. Señor Fernando Rodríguez, ya vemos. Yo a mí lo que me gustaría es eso, que ahí nos lo haremos reales. Veremos a ver por qué es esto. No, que no entre la acción política en esto. Que son muy dados a usarla en el... Pues hombre, en esto hay un estudio. Y los agradezco para... Según me han dicho, por ejemplo, se han pagado alquileres a vecinos sin contrato de alquileres, por ejemplo, me han dicho. Se han pagado así, aleatoriamente. O sea, en la vida. Eso son historias de calle. Bueno, pues... Historias de calle, señor. Eso se ha que demostrarlo. Pues ya, claro. Claro. Luego que venga. Que venga al que ha recibido la acción política. Esto hay que demostrarlo y las aseveraciones gratuitas que dice usted no. Igual. Lo mismo. Ah, bueno, pues entonces... Bueno, pero hay pruebas de que no se hace nada en el ayuntamiento, por lo menos. Pero claro, hay pruebas. ¿Qué quiere que se hace nada? ¿Qué ha cobrado el alquiler? Que no se ha hecho nada. Vamos a ver. Pero si de la interlocución del vicepresidente regional y la delegada del gobierno se va a hacer un paso a nivel en San Pedro, que llevan ustedes con su grupo popular, con el Partido Popular, con su grupo, en el gobierno nacional y demás, y que no han tenido manera de hacer el paso a nivel. Pero cuesta un millón de euros. Lo va a ejecutar el gobierno socialista. ¿Qué pasa a nivel? Es que usted no vive aquí. No se se entera. El gobierno socialista. ¿Quién va a ejecutar el gobierno? Usted no pasa por allí. Pasa por donde el bloque las clientes andaban. Pero, pero, vamos, que es absurdo. Pero sus argumentos son absurdos. Hay inversión, no hay inversión. Es que es absurdo, mire. O sea, es absurdo lo que está diciendo. Bueno, vamos a votar. ¿Es absurdo? No, por favor, ya lo que dice el niño, que nunca somos positivos, siempre, como decía la tal, como que está el niño, por decir, a ver, ¿dónde tienes que estar? Estamos a favor de que no te termine a un momento. Y vamos con el puente y ya los ruchitos meses. Vamos a votar a un poco, pero, como le digo, extraemos un poco de gente, es que has sometido a votación. Vamos, el niño, ya que no sé si se acaba ya el turno. Muy bien, termine, por favor, ¿qué vamos a votar? No, por eso, yo lo único que vamos a votar a favor, pero estaremos pendientes de que efectivamente esa votación de 20 millones no sabe si llega algún tipo de vecina porque las condiciones que llegan, pues una vez reforzadas, parecen difíciles. Yo creo que el que estudió esto lo hizo bien, creo. Bueno, esto es la votación de entendida. ¿Un entendido? Claro, claro. ¿Pasa nivel? Vamos a ver, ¿quién de quién habla? Es cuatro o tres meses. A ver, nosotros votamos a favor y salvo los presidentes a 3 meses. Si esa es la resolución, no acaba, como mucha rica, pero vamos a escribir por el camino. Bueno, vota a favor. De todas formas, bueno, si va a hablar, Fernández, ya como está con réplicas, quiero... No está enfermando la idea. Es que el tema es que tampoco sabemos, claro, evidentemente, tampoco puedes. Imagínate que tenemos muchísimas solicitudes y no tienes partida. Entonces, hay que ir viendo porque lo mismo te puede venir muchísima gente que no venga nadie. Evidentemente, si no viene nadie, habrá que modificar y plantear que hay que darle un vuelco. Pero imagínate que viene muchísima gente y no tienes partida. Pues se amplía la partida. Si hay dinero, se amplía la partida. Hay que ir viendo porque es una cosa nueva esto, ¿sabes? Es una cosa nueva. Es muy fácil de... Ah, hacemos así, ya tenemos todo... es un poquito riguroso. Es un poquito riguroso. Ya concentraba el hecho de que efectivamente se pudiera incluso hasta ampliar la cantidad. Se tiene que pasar por... Se verá, a ver, se verá. Ahora podemos... Igual hay que... Igual hay que... Igual hay que hacer una modificación. No es rápido, es a doble. Igual hay que hacer una modificación de esta ordenanza porque vemos que no llega la gente. Es que eso, hasta que no veamos un poco, que no es tan fácil, no es tan fácil. Es un tema económico complicado. Que por eso decía yo antes de que efectivamente mirar el ayuntamiento a ver el tipo de gente que está afectada con estas cosas. No sé si se puede hacer. eso ya más o menos, eso más o menos ya se ha mirado. Lo que pasa es que luego hay que ver un poquitín cada uno en su situación, claro, ahí ya. Pero bueno, se verá. Bueno, pues vamos a favor. A favor. ¿Fernador? Un segundo. Nosotros abstención por los motivos que hemos abducido. ¿Me vamos a ver? Sí. 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 Bueno, que ha dado. Bueno, ciento experiente. Reglamento de la generación de fincas con destino al asentamiento de población en el municipio. Visto el proyecto del reglamento de enajenación de fincas con destino al asentamiento de población en el municipio, el informe de la Secretaría de Municipal propone aprobar inicialmente el reglamento de enajenación de fincas con destino al asentamiento de población en el municipio, cuyo texto se transcribe a continuación. Procedimiento de licitación. El procedimiento para la enajenación de las fincas en las que hace referencia el presente reglamento será el de subasta y se llevará a cabo mediante la indicación abierta y previo correspondiente a anuncio público. Actos preparatorios. Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación de las fincas se procederá a deburrar la situación física y jurídica de estas, practicándose su desvinte si fuese necesario y escribiéndose en el registro de la propiedad si no los tuviesen. A su vez será requisito previo a la dicha venta, a la valoración técnica de los terrenos que acredite de modo paciente su gusto y precio. Presupuestos de base de licitación. El presupuesto de base de licitación se detallará en la correspondiente convocatoria en relación con cada una de las fincas y será mejorable a la alza por los licitadores que participen en dicho procedimiento. Garantía provisional. Para poder presentarse a cada subasta, los licitadores deberán aportar una garantía provisional de un 5% del presupuesto de licitación de la finca de mayor importe por la que empujen. Dicha garantía se podrá presentar en cualquiera de los medios admitidos en derecho. Capacidad para contratar. Están capacitadas por contratar únicamente las personas físicas españolas o extranjeras, no sentadas previamente o sin residencia en el municipio, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar la administración pública. No se exigirá clasificación del contratista. Obtención de documentos e información. En el anuncio de licitación se harán costar los datos identificativos de la dependencia municipal a la que podrán dirigirse los interesados para obtener la documentación e información precisa para participar en el procedimiento. Asimismo, al tiempo de publicarse el anuncio de licitación en el boletín oficial de Cantabria, la administración municipal insertará en la plataforma de contratación del sector público, tanto el privado de clases administrativas como sus documentos a mesos. La fecha límite de obtención de documentación e información será el día anterior a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Presentaciones de oferta. Las proposiciones de interesados deberán ajustarse lo previsto en el riego de clases administrativas que considerarán conforme a los siguientes criterios. Las proposiciones se presentarán en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio correspondiente en la plataforma de contratación del sector público hasta las 13 horas del último día computable. Si este fuere inábil, por ser sábado o domingo, ofista se prorrogará hasta las 13 horas del día ven siguiente. Las proposiciones contadas a la documentación para cada finca deberán presentarse de forma independiente en sobrecerrado. Cada una de ellas se presentará el licitador por más de una finca. Los documentos a presentar serán los especificados en el riego de clases. Las proposiciones deberán presentarse en el registro de entrada del ayuntamiento. Podrán presentarse por correo o por cualquiera de los medios admitidos en el derecho. O cualquier de los medios admitidos en el derecho o la presentación sobre cualquier medio que no sea la presentación directa en el registro de entrada, obligará al licitador a cumplir lo establecido en las bases del pliego de las clásulas. Apertura de ofertas. Las proposiciones abrirán el día y la hora que se anunciará en el tablón de los edictos del ayuntamiento y se notificará a todos los licitadores. Adjudicación. Conforme a los criterios que se fijen en el pliego de clases o las administrativas, la mesa de contratación adjudicará a las fincas a aquellos licitadores que hayan presentado la mejor oferta económica. Adicionalmente, se podrán ponderar los intereses familiares aplicando coeficientes en función del número de miembros de la unidad familiar, la edad, existencia de personas con discapacidad en la misma y otros factores que se estimen oportunos teniendo en cuenta criterios de progresidad en su determinación. En todo caso, se desecharán las proposiciones que presente un precio por debajo del tipo de licitación, pudiendo estar en las desiertas. Pago. El pago de venta se realizará en la cuenta designada por el ayuntamiento en el plazo de un mes. Desde la recepción por el adjudicatorio, de la adjudicación del acuerdo, de la adjudicación definitiva, después de lo cual se elevará a la venta la escritura pública. No se admitirán pagos parciales. Gastos exigibles. Los gastos de notaría, registro e IVA y los que resulten procedentes de la transmisión serán por cuenta del adquirente. El título de obligaciones del adquirente. Las obligaciones de edificar en la finca. En el plazo de un año desde la adjudicación de la finca, el adquirente deberá solicitar en las oficinas municipales la respectiva licencia de obras, acompañando a tal efecto la documentación pertinente para la edificación de una vivienda monifamiliar en los términos establecidos en un planamiento y en la normativa urbanística aplicable. Una vez otorgada dicha licencia, la ejecución de la obra deberá completarse en el plazo máximo de dos años. Obligación de sentarse en el municipio. Los adjudicatorios de las fincas asumen igualmente el compromiso esencial de empadronarse y residir en el municipio de manera efectiva, al menos durante un periodo mínimo de 12 años, una vez que puedan ocupar sus viviendas. Se entenderá que los interesados cumplen dicho compromiso cuando ocupen la vivienda construida de manera efectiva durante un periodo superior a 183 días en el año natural. Tal extremo podrá ser acreditado a través de cualquier medio admitido en derecho. Destino y ocupación de la edificación de la construida. Como consecuencia de lo señalado en un artículo procedente, la edificación construida sobre la finca adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente de sus propietarios y de los titulares de los negocios jurídicos que habiendo sido autorizados confieren a su titular el derecho a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente. La vivienda no perderá el carácter de domicilio permanente por el hecho de que cualquier miembro de la familia o unidad de convivencia ejerza en ella una profesión o oficio, siempre que dicha actividad sea compatible con el uso residencial y se cumplan las condiciones y requisitos que se establezcan. El inicio del ejercicio de la actividad se comunicará en el plato de un mes al ayuntamiento mediante una declaración responsable. Posibilidad de ocupar temporalmente la vivienda. Excepcionalmente, podrá suspenderse temporalmente el periodo mínimo de ocupación efectiva de la vivienda por alguno de los siguientes motivos. Motivos laborales o estudios. Enfermedad de legítimo ocupante de la vivienda que requiera ayuda para realizar estos diarios de la vida cotidiana. Enfermedad rural en un familiar está en el segundo grado de consaguinidad o habilidad que requiera ayuda para realizar los actos diarios de la vida cotidiana. Transmisión de la propiedad o el uso de las viviendas. Las viviendas construidas podrán ser objeto de compra-venda, arrendamiento o cualquier otro negocio político que permita su ocupación o uso en los términos previstos en el presente reglamento. En todo caso, a fin de evitar el uso especulativo de los derechos que vienen a reconocerse a través de esta norma, si la enalgenación de las viviendas tuviese lugar antes de que se cumpla el periodo mínimo seguido de residencia efectiva en el municipio, precisará la autorización del ayuntamiento, que se otorgará siempre que la enalgenación se realice en las siguientes condiciones. El precio quedará atasado determinándose este a través del criterio objetivo que fija el artículo 25 del decreto 1492-2011 del 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoración de la ley del suelo a través del módulo básico autonómico que sirve de referencia para la determinación de los precios máximos aplicables de acuerdo con la ley 5-2014, el 26 de diciembre de la vivienda de la Odecida de Cantabria. Se entenderán nuladas tránsulas y disposiciones que establezcan precios superiores a los máximos utilizados. En estos casos, se entiende la transmisión se ha efectuado por el precio máximo permitido de modo que si el adquirente a buena cantidad de superiores al precio máximo tiene derecho a reclamar su devolución. A los únicos efectos previstos por este reglamento, el precio máximo no fluye los impuestos que engraven el negocio jurídico que se celebre. Los contratos de compramento de arrendamiento, cualquier otro por los que se transmita la propiedad o el uso de viviendas construidas, deberán formalizarse con respecto a lo que incorporarán las cláusulas que garanticen el cumplimiento del espíritu que informa el presente reglamento de modo que el tercer adquirente quede subrogado en la posición jurídica del adjudicatorio de la finca asumiendo idénticas obligaciones que esté. El adquirente deberá encadronarse y fijar su domicilio en la vivienda adquirida durante el resto del periodo de permanencia hasta completar 12 años que le reste al trasmitente. Derecho de adquisición. Esta Administración ostentará derechos de tanteo y retracto en segundas y posteriores permisiones, ejercitable mientras dure el periodo mínimo de 12 años de residencia efectiva en el municipio. No se podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto en los supuestos de que la transmisión se produzca entre personas con parentesco o consanguinidad hasta el tercer rebato o entre cónyuges o miembros de parejas de hechos legalmente constituidas. Tampoco se podrán ejercer las transmisiones a título gratuito entre los pendientes o descendientes en cualquier grado, incluidos pactos sucesorios. En los supuestos de transmisión intervivos, los adquirentes quedarán obligados a fijar su residencia en inmueble adquirido en las condiciones previstas en este reglamento. En los supuestos de adquisición mortis causa, la transmisión de la vivienda por los adquirentes estará sujeta al precio máximo establecido durante el periodo que reste para alcanzar los 12 años de limitación a la transmisión, pudiendo ejercer el Ayuntamiento los derechos de tanteo y retracto en caso de que transmita onerosamente la vivienda. El precio del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre la vivienda no podrán ser superiores al precio máximo reglamentario aplicable. Los adjudicatorios y las fichas deberán comunicar a través del registro municipal la decisión de transmitirlas expresando el precio y forma de pago proyectado, las condiciones esenciales de las transmisiones, los datos interesados en la expedición y consentimiento y expreso de este para que se compruebe el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda y la aceptación por el adquirente de estas condiciones. El plazo del ejercicio de derecho de tanteo es de cuatro meses, desde que esta Administración notifique alrededor de su intención de ejercitarlo y en todo caso en plazo de seis meses desde que se solicite la autorización de transmisión o se tenga conocimiento paciente de la aplicación de la transmisión de la vivienda. El Ayuntamiento podrá igualmente ejercer el derecho de retracto siempre que no se hubiese publicado la decisión de transmitir la vivienda que sometiera en ella alguno de los requisitos exigidos en este reglamento o que el precio efectivo de la transmisión de la vivienda os sea inferior a los comunicados. El plazo del ejercicio del derecho de retracto es de cuatro meses desde que se tenga conocimiento paciente de la aplicación de la transmisión de la vivienda. Yo únicamente la repartilación, esta es consecuencia de que el Ayuntamiento es un momento de comprar una finca en presenta para hacer vivienda a sus tierras. Por lo tanto, repartilación va a tratar de dejar gente en parte positiva. Lo único que veo negativo es saberlo. Si efectivamente tienen todos los temas para que sea construible en esa zona, es decir, si tienen ya los accesos al agua, porque en su momento, sí van a hacer viviendas sociales aquí. A mí la verdad la parcela no me gusta, pero claro, sobre el gusto no me da la decisión. Por lo tanto, yo lo único que preguntaría es si efectivamente tiene todos los requisitos para construir, es decir, agua, todos los derechos propios de la construcción, porque era una parcela que era la construcción de viviendas sociales. Y creo además acá que esto ha salido hace poco en unos penos, no sé si era ni último o ni último, y que en un determinado momento lo único que se dijo fue que efectivamente la parcelación habría que registrar todos los parcelas porque hay algunas que no están todavía registradas por la ley. Entonces, ¿en qué situación se encuentras? Creo que hasta diciembre, ¿no? Sí, hasta diciembre la hemos pasado registradora. Pasan seis años, seis años pasan el principio de diciembre, no es exactamente el día. Entonces, en cuanto pasa el día, el registro la registra. Pero ¿cuándo se ha adquirido esta fundación? O sea, lleva muchos años, pero no sé, ¿cuándo estaba yo aquí? En el 2011, creo que es del dos mil… ¿qué? O sea, ¿cuántara? Dos mil… siete, dos mil ocho, ¿sabéis? Es urbana consolidada. Sí, sí, sí. Y luego está el amplio de condiciones. Y luego se… El único paso que falta es lo del registro, ¿no? Que a principios de diciembre, no sé qué día, se pasa el impedimento que tiene la registrada que no pasa qué pasa eso o nada. Tiene que pasar seis años. Pero, ¿qué intento tenía? Una parte de los días. Que tenía que pasar seis años. Y a cada hora. En diciembre. Ahora, no sé qué día. Cinco, hasta ahí. A partir de ahí ya está. Bueno, nosotros… No, nosotros como grupo político estamos a favor de este tipo de iniciativas para fijar población. Bueno, el clausulado sí que parece un poco farragoso, entiendo que este… Bueno, analizado por algún jurista y demás. Y solo pedirles que el ayuntamiento vele realmente porque se cumplen todas esas condiciones y se evite así la especulación urbanística. Simplemente. Y también, un poquito, porque hay bastante controversia en cuanto al precio, como que han salido diferentes precios… Claro, bueno, eso han sido los… El precio es el informe técnico. ¿Qué tipo de inversión? Pero ¿cuál es el precio real de cada parte? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. La otra fue error de los periódicos. 38.000 y que está sujeto a transmisiones o a IVA. ¿Con IVA incluido o es transmisiones o qué tipo de impuesto? No, no, ha puesto el valor en ese precio. Ya, pero precio cerrado, ya. Con impuestos. Sí, claro. Con impuestos. Bueno, de todas formas, tiene que ser el juego de condiciones. Esa es la... Claro, porque esto es la base para Diego Tottenham. ¿Cuál es el punto de referencia a usted? ¿Cuál es el punto de referencia a usted? Es decir, con esto no se hace la subasta, la subasta se recumplió, pero se la han preparado a que se pasaran a la demanda de nosotros. Como he visto en noticias diferentes, porque aquí no es a ningún precio. Si la gente me ha preguntado, ¿está suceso a IVA o está suceso a transmisiones patrimoniales? O sea, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos. Los tiempos faltan, me imagino que se pasará en el periodo de diciembre, no lo sé, pero vamos a ver si se necesitará. Y ahí ya viene todo, porque esto es un deselectronamiento, esto ya han dado los precios de Internet para ver. Entonces, ahí ya... Bueno, ¿votamos? Sí, un poco sí. Sí, sí. Gracias.